Buenos días, soy Raúl Pérez, monitor de natación de la Ciudad Deportiva de Carranque y hoy mi reto va dirigido para los más pequeños de la casa. Vamos a intentar hacer durante 5 segundos burbujitas siguiendo los pasos que seguimos en clase. El número 1 será infrar la boca con un globo, el número 2 es introducir la cara dentro del agua y el número 3 es soltar el aire. Poco a poco, como hacemos en clase, el aire es como si estuviéramos soplando las velas en un cumpleaños. ¡Empezamos! ¿Y tú? ¿Aceptas mi reto?